Vamos a dar una disculpa por el cambio de ubicación que fue involuntario tanto para las universas como para nosotros, por lo cual preferimos hacerlo directamente acá, porque mi propósito no solamente es conversar con ustedes, sino que compartir. Ya estamos en casa. Así que muchas gracias por estar acá. Bienvenidos sean nuevamente y totalmente de ustedes. El día de hoy estamos presentando nuestro disco Aniversario de los 50 Años. Se dice fácil, pero para un grupo con tantos años de trayectoria. La verdad nos deja de asombrarnos el hecho de que ustedes estén presentes el día de hoy. Una bonita convocatoria, gracias por eso. Y nos dejamos sorprendernos con la realidad. Un disco del cual soñamos mucho, porque esta actuación fue hecha en el Teatro Metropolita en el año pasado. Se dilató un poquito en salir por circunstancias ajenas también para una bonita preparación. Y la verdad que en este disco tratamos de sintetizar una historia y un presente, no solamente un pasado. En esa actuación hubo sorpresas gratas para nosotros, de las cuales algunos de ellos el día de hoy están también con nosotros. Quiero enviarles un saludo en nombre de Germain de la Fuente, que está en Chile en este momento. Ayer estuvo con nosotros una figura emblemática que todos ustedes saben. Creo que merecía estar en los 50 años. participaciones de mucha gente. Quiero resaltar también hoy día la presencia de grandes amigos y hermanos en la música de toda una vida, que son Francisco y Mauricio Durán, ex punker, actualmente lanza internacional y están por ahí. Creo que Gonzalo también, por cosas de un bebé que está en el hospital, venía un poquito atrasado. Pero tenemos que estar acá con nosotros. También quiero resaltar al maestro Víctor Patrón, grande afín para que ustedes saben que es. Que aparece también en esta historia. Son tantas las personas que quisiera nombrar, está Daniel Kiabranda en Europa, Daniel Gutiérrez de la Luzana Ciena. La verdad, muy contento con este producto. Esperamos no defraudarlos, porque la verdad, 50 años para nosotros, lo particular para mí que tengo toda esta historia, representa un trabajo arduo, bonito, un camino, muchos kilómetros recorridos, mucha historia en la cual, para tener latencia, 50 años, ya 51 años, es un verdadero milagro. Hay un esfuerzo, hay un cariño de parte de mis compañeros que están presentes, de Zaquí, de Muchito, de Johnny Antonio, de Mauricio y de Raulito Gasca, que me han acompañado en esta historia, en esta aventura. Y gracias a ustedes, medios, gracias al público y gracias a Dios, todavía estamos presentes. Hemos tenido aventuras como el hecho de haber ido a España por primera vez el año pasado, algo hermoso. Estuvimos hace poco en Costa Rica con la Orquesta Filarmónica, otra nueva aventura. Y esta carrera y esta vida ha sido una aventura constante, acompañada por la voluntad del destino y de Dios, para que todavía tengas esa latencia y esa presencia. Algunas preguntas están totalmente dispuestos a contestar al signo zodíaca. Vamos a ser los primeros. Juan Carlos Huerta de Explora México.